¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Survilán 5 En el día de hoy estamos con Basofia Y en el día de hoy vengo a mostrarles esta construcción hermosa Porque en el día de hoy... ¡Yo lo construí! Hola No recuerdo en algún momento haberlos presentado Pedazos de puta escoria Así que se largan ¿Qué hace la comida aquí? Se supone que esto lo tenemos que freír, ¿verdad? Sí, no, no, ni, no, no Hijos de puta, quiero que se larguen de mi puto restaurante Exacto, ¡lárgate! No, ah no, tú eres trabajador, ven, quédate aquí conmigo ¡Fuera chicos! No, pero, pero, por favor, ven aquí No soy diseñador gráfico para estar aquí Bueno, vamos a entrar chicos, olvidemos lo que dije Y bueno chicos, como pueden ver, yo soy el jefe de esta empresa No traigo mi uniforme de McDonald's porque, pues, hoy no lo quise traer Pero, en el día de hoy este cómics me ha traído un nuevo vendedor Digo, un nuevo comprador, que de hecho ya estaba desde antes Pero no, ni necesito que vengas aquí Amigo, por favor, espera, espera, espera Menos, menos, yo lo voy a convencer, yo lo voy a convencer Espérate, yo le dije que venga aquí porque acá se come muy buena comida Así que, quédate aquí Y yo conmigo, a ver, vaquita Noni, noni, noni Escúchame, recuerdas que el sábado ¿Por qué eres amarillo? ¿Eres chino? No, es que estoy trabajando aquí, o sea, como Como publicidad Y ya sabes, escucho ¿Y por qué eres chino? Eh, mira, pedazo de sushi Es tu cajita feliz ¿Tienes arroz? Eh, tengo, tengo una sopa guantam ¿Con leche? Con leche ¿Con sushi? Con sushi Como se dice sushi, pedazo de subnormal Pero escúchame, te dije el otro día Que había un McDonald's muy rico para comer ¿Qué te parece si íbamos ahorita? Pero esto es una puta mierda Cáete idiota, el jefe está ahí Me puede, me puede despedir por tu culpa Sí, vamos, vamos a comer ¡Hola, compradores! No, no crean que los escuché Mira, noni, te voy a escuchar Digo, te voy a... Tú me tienes que escuchar, ¿vale? Te diré algo, ¿vale? En este establecimiento Solo somos dos personas Y eres el primer cliente desde aquí Después de 100 años que nadie ha entrado, ¿vale? ¡Estamos en quiebra! Exacto, y de hecho vamos a cerrar Si no nos das un poco de... ¡Dinerillo! Que me lo apunto por aquí Quieren dinero Perfecto ¡Apuntaos, sigue! Eh, exacto Bueno, eh, no hay problema de eso Necesitamos Dinero rico, rico, rico Y para eso necesito Sí, porque con esas visitas poco dinero, ¿eh? Eh, también Pero aquí el dinero que necesitamos Deja, deja, deja Voy a encerrar a este cabrón Porque no va a salir Vamos a quitar todo el dinero Así que necesito que me des un poco ¡De diamante! Y nosotros te daremos lo que nos pidas Porque vamos a quedar en quiebra Y tenemos que quitar este establecimiento ¡Toma, te voy a dar! ¡Un diamante! Pero con un texture pack diferente ¡Oh, vale, vale! ¡Mira, cómics! Con esto podemos salir de la quiebra Y darle de comer a nuestros hijos ¡Me muestras, me muestras! Así que... Dígame, señor Noni ¿Qué es lo que gusta el día de hoy? ¡Yo quiero el menú McBerguita con salsa deluxe! ¡Ya lo había pedido la otra vez! ¡Oh, mi favorito! ¡Necesito que digas otro! ¡Joder, qué pesaba! ¡Ahora vengo! ¡Eh, eh! ¿A dónde vas? ¡Ah! ¡Ya sé qué menú quiero! ¡Ya sé qué menú quiero! ¡Quiero un McPollón con salsa Pollón Deluxe! ¡Oh, perfecto! Vale, se lo entrego justo ahora, ¿ok? Deje... Coloco esto... ¡Muy bien! ¡Vaya a verlo! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Tu puta mierda! ¡Jefe! ¡Más mierda! ¡Vaya puta mierda, menú! ¡Jefe! ¡No quiero comprar eso! ¡Pero! ¡Escucha! ¡No, no, no! ¡Toma, toma! ¡Es que estaba podrido, ¿vale? Te doy ahora algo así bueno! ¡Ahí está tu cara! ¡Jefe, jefe, jefe! ¡No me convence del todo, eh! ¡¿Qué quieres?! ¡Estoy trabajando! ¡No! ¡Dájame... ¡¿QUÉ?! 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 ¡Señor! ¡Ahí no! ¡Chima, ya lo he visto! Quería advertirles... Quería advertirles... Que los del Burger King pusieron una bomba aquí... ¡Pero no! ¡Ustedes no me hacen caso! ¡Nunca hacen caso aquí! ¡Noni, Noni! ¡Noni, escucha! Ahora estamos en quiebra, ¿vale? Eh... Voy a tener que esperar para... ¡No, no, no! También, también, pero... ¿Cómo vamos a reparar esto? Necesitamos que... Como Noni... ¡Una explosión! ¡Acabé, idiota! ¡No, no, no! ¡Vale, hijo de tu puta madre! ¡Pero ahora vas a hacer lo que yo te diga! ¡Escúchame, idiota! ¡Como has destruido nuestro establecimiento! Lo que harás ahora será darme en primera esa puta bazooka... ¡Y en segunda! ¡En segunda! ¡No, no, no! A ver... Si quieres la bazooka, tendrás que trabajar para nosotros, así que... ¡Jefe, mi victoria! Ahorita te traigo... ¡Acerco! Ahorita te la doy, pero vamos por tu puto uniforme... ¡Yo estaba trabajando aquí, jefe! Varias bromas malas después... ¡Mira, tú vete a la mierda! ¡Vale, despelido! ¡Despedido! ¡Quiero a Junior! ¡Adiós! ¡P-p-p-p-p-prame! ¡¡Lárgate! Yo era diseñador gráfico y hice una publicidad aquí... ¡¿Hizo todo chido?! ¡¡¡¡¡A dibujar dibujos de Minecraft!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ess! El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo... ¡Ahora sí, pedazos de escoria, necesito que vengan aquí! Mira Noni, ahora trabajas para aquí ¿Vale? Estoy muy orgulloso de que Joder, pues vaya Que es bueno que trabajes aquí Noni, nada más te pusiste el traje y ya estás aquí Me alegro mucho Pero, oye, ¿quieres que te sea Sincero? No la tengo, ¿vale? Pero ya trabajas para aquí, así que Necesito que vayas para allá y necesito Que le hagas una orden a mi hijo, así que Junior Pídele una Max Duo o verguita De las que le gustan a Noni, ¿vale? Ahora va a trabajar como una escoria, así que venga Dale Quiero pollo Kentucky Cómame los bubos, calvo ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo has baneado? ¿Lo has baneado? Noni, dime que no Lo has baneado, por favor ¿Y tú qué quieres? ¡Soy el jefe, idiota! A tomar por el oro también Ya no trabajo aquí, si no tienes No, no, yo te la doy, te la doy ¿Vale? Si te la doy, regresa, regresa, te la voy a dar, ¿vale? Pero Noni, necesito Solo que le des una orden Para que la gente vea De que somos buena opción Buena Buena Buenas McDonald's Así que Dale Dale algo y ahora te doy tu vasoca, Noni ¡Dale algo! ¿Qué la tiene? ¿Qué la tiene? ¿Qué la tiene? ¡No! ¡Deja eso, Junior! ¡Pero que estoy enfermo! Vale, ya lo siento, Noni A ver, estate quieto, pedazo de puta escoria A ver si le doy aquí Vale, perfecto Ahora sí Noni, te lo diré ¡Estáte quieto, maldito niño de mierda! Vale, Noni, necesito Necesito que me des, por favor, ya una porción de mierda Y te voy a dar tu vasoca Sí, claro Una buena porción ¡No! ¡Una! Pero, por favor, Noni Solo esto Y terminaremos aquí Te largarás de este establecimiento Y te daré tu puta vasoca Así que ¡Apúntate! ¡Puáganla aquí! Vale, pues aquí tienes la porción Mejor te quito ¡Doble de mierda! ¡Como a ti te gusta! ¡Ahora dame mi vasoca! ¡Venga ya! ¡Que es de tu puta vaso! ¡Tu puta va! ¡Puéstame! ¡Puéstame mi vasoca! ¡Puéstame mi vasoca, estúpida! ¡No te la pu... ¡Le estoy dando a la cu y no me sale! ¡Ya, ya, ya, ya! Toma, toma, toma tu puta vasoca No, te la voy a... ¡Junior! ¿Tú qué estás haciendo? Que eres mi hijo trabajador de aquí Ahí está tu vaso ¡No, Noni! ¡No, corre, Junior! ¡Junior, no asustes en esto! ¡Corre, put... ¡No! ¡El trabajo que me costó tanto! ¡Mi establecimiento! ¡Apúntate al culo de Aznora! ¡No! ¡Ha sido un placer trabajar para usted, mi jefe! ¡Me voy! ¡No puedo ser, Junior! ¡Junior! ¡Vamos a tener que irnos a la calle de nuevo! ¡Vete a la mía! ¡No! ¿Qué haces, putas corico? Venga, ya, yo termino el puto video aquí Porque esta puta basura Está jodiendome las pelotas a más no poder Así que nada, chicos Muchísimas gracias por ver el video Y nos estaremos viendo mañana con un nuevo video No puedes hacerme daño, idiota ¡Me da pelas trabajador de mierda! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, chicos Muchísimas gracias por llegar hasta el final del video Ya saben que pueden seguirme en Twitter Para los saludos de los videos Pero bueno, chicos ¡Vamos rápido a ver cuántos retweets hay aquí! Un solo para Para Araceli Medina Para Nina Para Sebastián Maurán Para esta Jessy Comixita Para Matías Para esta Adara ¡Ah! ¡Nugue! Yo le digo así Ahora vamos a los retweets de aquí Para Guess Para Axel Para Isaac Para Dani Para este... Liz... Para esta Jime Para Marie Para Laucha Juárez Para Brandon Nino Para Jesús Alonso Para Diego La 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 Para este... Delphi Para este... Juanda Para... Dinami Troll Para Emily Torres Para Albel Para Sebastián Maurán Y... ¿Quién más? Para esta Mika Para Super Aymara Y para Yaguz Para... Y para The Brian Smith Me estoy llamando Pero bueno, chicos Muchísimas gracias por ver el video Y nos vemos mañana Los quiero ¡Adiós! ¡Adiós!